Para los que no te conozcan, Gabriela Pocoví, Gabi, es doctora en medicina y salud pública, es nutricionista, dietista, tiene un máster en inmunología, tiene una especialización en nutrición personalizada y también en life coaching. Además de todo esto, realizas práctica clínica, realizas divulgación como hoy aquí y has realizado publicación científica sobre todo en lo relacionado con sistema inmune y enfermedades autoinmunes. Cuéntanos un poco más de ti, de qué te llevó a la nutrición y si quieres un poco de tu actividad y de tu carrera profesional. Claro, sí, me encanta un poquito compartir eso porque en verdad hace mucho tiempo no se hablaba tanto de la relación entre nutrición e inmunidad, ¿no? O sistema inmunológico. Y de hecho cuando me empezó a llamar la atención hace muchos años no se escuchaba ni la mitad de lo que se puede escuchar ahora. Pero claro, yo hice mi carrera en nutrición, como todo el mundo, un grado de nutrición, un poco más largo porque lo hice en Venezuela desde que es de cinco años. Y claro, me empecé a llamar la atención mucho ya porque empecé a trabajar también en clínica con pacientes en una clínica de fertilidad, con pacientes con abortos a repetición, con pacientes con problemas de fertilidad. Y pues se veía a nivel analítico, ¿no?, que aquellas pacientes cuando empezaban a cambiar de hábitos alimenticios, las fórmulas neococitarias, los glucositos en sangre, los glóbulos blancos cambiaban, ¿no?, el tipo de células que se denegaban, los niveles de inflamación y que eso hacía que su fertilidad mejorara. Entonces, yo dije, me empecé a llamar la atención por ese lado, aunque no había estudiado a profundidad la parte de inmunología. Y eso fue como un poco el despertar aparte de condiciones propias que padecí toda mi vida, o sea, el intestino irritable, problemas hormonales, me resfriaba frecuentemente, bueno, o sea, un estado de salud un poco para mí deteriorado, ¿no?, en toda la vida tendencia alergia, ha sido alérgica y asmática de nacimiento. Entonces, bueno, en la búsqueda también de mi propia salud, fui investigando, pues, qué había, ¿no?, qué podía yo hacer como nutricionista para estar mejor y para poder ayudar también a los demás, ¿no? Y me empecé en el 2015 a España, ya había hecho el, sí sabía ya un poco el tema emocional, que cómo nos condicionaba, ya he estudiado coaching, y decidí venir a España en el 2015 a hacer un máster de inmunología, porque quería saber más del sistema inmune. Yo quería saber cómo funcionaba bien eso, para poder justamente, pues, aprender y aplicarlo mejor y poder entender mejor a mis pacientes, ¿no?, y a mí. Y me vine en el 2015, hice el máster, tuve la oportunidad de hacer luego un doctorado, porque el grupo de investigación con el que trabaja en el máster trabajaba específicamente con enfermedades autoinmunes, y se dio la oportunidad con una beca, que es de la Consejería de Salud, financiar un proyecto para investigar más sobre las enfermedades autoinmunes y la alimentación. Este proyecto lo culminamos justamente el año pasado, con resultados maravillosos, porque logramos demostrar que efectivamente cambiar la alimentación, cambiar el estilo de vida, puede tener un impacto brutal en el pronóstico de una enfermedad autoinmune tan compleja como en este caso fue el lupus, ¿no?, que es una de las enfermedades autoinmunes con más compromiso multiorgánico de muchos órganos y sistemas. Y nada, pues bueno, tener esa, como esa terapia alternativa, esa segunda alternativa de tratamiento, pues siempre es muy alimentadora para los pacientes que siempre se les dice que son enfermedades crónicas, ¿no?, que no hay una cura específica, que van a vivir con la enfermedad toda su vida. Pero bueno, se puede hacer mejor, que es la buena noticia. ¡Qué maravilla! Además, en tu caso, se junta por un lado la historia personal, que muchos de los que nos acabamos dedicando a la rama sanitaria, yo creo que compartimos eso, un problema de salud inicial, y buscando la solución, pues acabas encauzando tu carrera. Pero luego además tienes toda la parte clínica y tienes toda la parte de investigación, que no es frecuente reunir todo eso. Así que es una suerte tenerte aquí y que nos hables hoy de nutrición y sistema inmune. Y luego lo que decías también de las patologías autoinmunes, claro, la etiqueta crónica que comentabas, pues muchas veces te la ponen y ya parece que estás abonado a tratamientos farmacológicos, a un futuro incierto, y que prácticamente tú como persona, como paciente, poco puedes hacer. Y eso en tu práctica no es... Nos hablas de otra alternativa, ¿no? Totalmente. Yo he visto, ya desde hace muchos años inclusive, antes de hacer la investigación del doctorado, ya yo sabía por la experiencia clínica de muchos pacientes, que se mejoraba muchísimo el cronóstico, sobre todo de enfermedades inflamatorias, del sistema inmunológico, cuando tratabas la alimentación, cuando mejorabas el estilo de vida del paciente, y que había mucho más allá que se podía hacer. O sea, lo he visto sin haberlo investigado, o haberlo comprobado, ya lo veías en la práctica. Entonces, aquí hay una relación y no había estudios científicos en ese momento. O sea, los últimos, los estudios más recientes, que están enfocados mucho hacia enfermedades autoinmunes, hacia el conocimiento del sistema inmunológico, hacia el conocimiento de la microbiota, que ya hablaremos de ella, ¿no? Como ese conjunto de microorganismos que tenemos a nivel intestinal, son de cinco o seis años para acá, pero no son nada recientes. Entonces, digamos que esa investigación ha sido, como el auge investigativo de todo eso, ha sido los últimos años, y es como que, bueno, ya tenemos un poco el papel en mano, ¿no? Pero ya veíamos como profesionales de salud que cuando tú mejorabas la dieta de un paciente, había muchas cosas que mejoraban. Entonces, bueno, hace falta comprobarlo para la ciencia, porque la ciencia se mueve así, pero hay muchas cosas que se pueden corroborar con la práctica y la experiencia clínica, yo creo que eso es fundamental también entenderlo, y no quedarnos solamente con un papel, ¿no? Evidentemente. Entonces, yo he visto resultados maravillosos en pacientes con enfermedades autoinmunes, tanto órgano específicas, ¿no? Como, por ejemplo, como puede ser una enfermedad autoinmune de la tiroides, como una tiroides de Hashimoto, como puede ser una enfermedad autoinmune sistémica, ¿vale? Como una espondilita anquilosante, un lupus, una artritis reumatoide, son más complejas, pero se pueden tratar y se pueden mejorar mucho. Requieren de mucho trabajo continuo, tengo que decirlo, de mucho empoderamiento del paciente, de mucha confianza, y de ir paso a paso. No es algo que vas a revertir de un día para el otro, pero hay mucho que se puede hacer como complejo, evidentemente, del trabajo a nivel médico y clínico, y creo que eso es un ganar-ganar, porque al final, el médico se beneficia, ¿no? Tiene que, evidentemente, se reduce el tiempo en consulta, se reduce la cantidad de medicación que tienes que mandar, disminuye los efectos secundarios de toda esa medicación que se manda, evidentemente, y también tienes un paciente, pues, más sano, más enérgico, más feliz, que duerme mejor, que se encuentra mejor, que se alimenta mejor, entonces, que va al baño mejor, entonces, yo creo que son todo ventajas. Qué bueno, pues es una noticia magnífica, desde luego. Y, Gaby, yo te quería preguntar, además de en enfermedades autoinmunes o en cualquier otra patología que ya esté instaurada, a nivel de prevención, si queremos mantener un buen sistema inmunitario, ¿también es eficaz el cuidado nutricional? Totalmente, totalmente. Lo hemos visto, creo que la pandemia nos ha dejado ese gran aprendizaje, ¿no? De darle el lugar y la importancia que tiene el sistema inmunológico en la salud, porque al final lo rige todo. Y el otro factor importante es considerar, por supuesto, la alimentación. O sea, estamos viendo que hay relaciones importantes y directas entre, por ejemplo, los niveles de vitamina D en los pacientes y la seguridad de la enfermedad, ¿no? O de pronto el sedentarismo, el sobrepeso, la obesidad y la enfermedad. O sea, estamos viendo que los pacientes puedan responder mejor, pueden hacer frente mejor a la COVID y a cualquier tipo de virus o de condición, ¿no? Que te pueda afectar cuando tienes un buen estilo de vida previo a la infección o a cualquier tipo de agresión, ¿no? Esto no es de hacerlo un mes y de una dieta de hacerla unas semanas por perder unos kilos y ya está. Esto es llevar un estilo de vida que se fundamente en buena alimentación, en buen movimiento, en dormir bien, en una serie de cosas que te ayuden a estar mejor, evidentemente, ¿no? Yo creo que hacia ahí tiene que ir el mensaje. Pero sí, la relación es directa, indirecta, como la quieras ver y por diversión. Bueno, seguimos hablando también. Fenomenal. Pues porque eso también es importante. Bueno, recientemente hablabas, hemos visto en tus redes, que hablabas de precisamente COVID, sistema inmune, nutrición, que eso está muy relacionado. Me gustaría que profundizases un poquito en esto, pero también lo que he visto o lo que yo he entendido es que intentas contemplar no solamente el aspecto nutricional, sino como dices, factores emocionales, gestión emocional. ¿De qué manera en el sistema inmune influye todo esto? Bueno, en el sistema inmune y en toda nuestra vida, ¿no? ¿De qué manera influye la relación entre los hábitos de vida más físicos, más saludables, los factores emocionales? ¿Cómo se relacionan? Claro, bueno, lo de la COVID también fue un paréntesis en toda mi vida porque yo intento también ser bastante humana en el trabajo que hago y bastante cercana y también que conozca un poco de que detrás de la pandemia hay una vida real, ¿no? Y en enero a mí y a mi familia nos dieron todos COVID, o sea, fue pandemia en casa y la verdad es que mi padre estuvo bastante mal, estuvo bastante cerca de la muerte, de hecho, estuvo ingresado en un buen día con un tratamiento en duvenos entre otros y yo estuve pues entre la COVID y bueno, estuve en todo ello y claro, pues me tuve que meter como, si ya sabía algo, pues me tuve que meter más en lo profundo y empaparme del tema para poder hacer frente a mi condición, a la condición familiar y eso fue como, fue un aprendizaje y claro, ya después que lo has aprendido, tú lo has buscado, pues bueno, lo comparto, ¿no? porque ya no me lo voy a hacer ya lo comparto y sí, evidentemente hay un impacto directo en muchas cosas que podemos hacer, que podemos tomar y que podemos tomar acción, también tiene que ver con los hábitos acumulados y en tiempo, no es una cosa que como te digo, bueno, me voy a poner ahora porque tengo COVID a tomar vitamina D, tienes que tener con mi COVID vitamina D previo antes de que te dé el virus, ¿no? O sea, son cosas que hay que ir trabajando previamente para prepararte por si te tocara, porque la realidad es que por más que te cuides y todos tenemos que tomar medidas preventivas, puede ocurrir, es una realidad, ¿no? Es una forma cerca de que esto acabe, pero no lo sabemos tampoco, creo que nadie sabe la ciencia cierta. Y la verdad es que el estrés, como tú bien dices, y la parte emocional, es un factor fundamental, al final el cortisol, que es la hormona del estrés y las hormonas adrenales, la adrenalina, la noradrenalina, que son hormonas que se agregamos cuando estamos en etapas de estrés, de ansiedad, cuando tenemos que hacer frente a un proceso desbordante en nuestra vida, son hormonas que inmunodeprimen por excelencia, es decir, en el momento te hacen sacar toda la fuerza del mundo para hacer frente a lo que te sube, pero luego, como todo lo que sube baja, pues la inmunidad se va a los sueños, ¿no? Entonces, y hecho, es súper común en periodos de estrés, en periodos de crisis emocionales, que inclusive los propios virus tomen fuerza, por ejemplo, el herpesvirus es un virus oportunista, ¿a quién no le pasa que en periodos de estrés si tienes el herpes te sale el herpes, ¿no? Algo súper clásico y un ejemplo súper fácil, pero hay una relación directa entre el estado emocional, el manejo de la enfermedad y el estado de inmunidad, ¿no? Otra de las cosas que hace el estrés es que a nivel, y a todos los que estén aquí que ya sepan un poquito de microbiota y si no, no lo voy a explicar, nosotros tenemos un avance intestinal y lo que se ha visto es que el estrés aumenta la permeabilidad de esa barrera, con lo cual aumenta la entrada de tóxicos al torrente sanguíneo, aumenta la inflamación a nivel general, entonces, bueno, como vemos, el efecto del estrés es directo, directo, y los cambios que se han visto son cambios muy rápidos, es decir, en 24 o 48 horas puedes tener los efectos directos del estrés, o sea, entonces, hay muchas personas que no lo sienten en el momento, lo sienten a los días, pero lo cierto es que la pacifactura es una realidad y, bueno, hay un mundo moderno donde el estrés no es fácil de gestionar, lo dicen aprendiendo, porque yo creo que todos estamos aprendiendo, pero bueno, buscar herramientas de aprendizaje, de reconexión con lo esencial, como digo yo, ¿no? Sea meditación, sea lectura, sea baile, sea cualquier tipo de disciplina, actividad física, yoga, ejercicio, aire libre, naturaleza, esas cosas que se reconectan un poquito con lo básico, no con la mente ahí bulliciosa que está siempre creando y pensando. Efectivamente, nos pasamos todo el día aquí, haciendo, pensando, programando, a veces se nos olvida el presente y la situación que tú dices de estrés a los dos días, ya tiene impacto, pero claro, un estrés sostenido, entiendo que es un golpeo constante, por ejemplo, contra nuestro sistema inmunitario. Claro, totalmente, el estrés agudo realmente, que son microdosis de estrés, no, no tiene mayor repercusión, porque digamos, puedes tener una secreción puntual de hormonas y luego eso vuelve a su estado natural. Otra de las cosas que pasa es que realmente nosotros, la cantidad de hormonas que se agregamos cuando tenemos estrés sostenido, son hormonas que nos hacen actuar, que nos hacen tener energía, y una de las cosas que ocurre es que el ser humano está hecho justamente para acelerar estas hormonas cuando, por ejemplo, tenemos una amenaza real, por ejemplo, puede ser al tiempo de nuestro prehistórico, vamos a decir, que a lo mejor era un animal que te estaba persiguiendo y tú tienes que escapar del animal, y el cortisol, la adrenalina, te daban la fuerza para correr, para escapar de eso. El problema es que hoy en día la amenaza a veces es creada por la gente, a veces no es algo físico que tienes cerca, a veces es algo que tú te imaginas, o bueno, puede ser la misma pandemia, el mismo COVID, por ejemplo, me da miedo enfermar, no me voy a enfermar, no puedo morir, me voy a enfermar, ese mismo miedo que te estás creando actúa como si fuese un animal que te estuviese persiguiendo, y tu cuerpo despliega una respuesta hormonal, fisiológica contra eso, y claro, lo normal es que tú salieras corriendo y todo ese torbellino hormonal lo liberaras por algún lado, el problema es que estamos en el sofá pensando, ¿no? Y esperando toda esa cantidad de miedos a veces reales, a veces irreales, y al final no tomo inconsecuencias, por eso es que la actividad física es muy recomendable, porque al final mover el cuerpo te hace soltar todas esas tensiones y justamente a veces esa descarga hormonal que hay que liberar, ¿no? la mayoría de las amenazas hoy en día son irreales, son creadas por la mente, ¿no? O sea, hoy en día por ejemplo, casi todos los países más o menos desarrollados o casi todo el mundo que tiene acceso a un directo, por ejemplo, son personas que tienen para lo mejor la comida asegurada, su casa asegurada, ¿no? Casi todas las cosas más o menos cubiertas, pero nos creamos constantemente miedos y amenazas en la mente, o sea, la mente está hecha para eso, tampoco es que seamos, no es que tengas un problema, pero bueno, cuando vivimos enganchados a eso sí que podríamos, deberíamos buscar herramientas de gestión para no quedarnos ahí pegados a esos pensamientos, ¿no? Totalmente, totalmente, lo que tú dices es una suma de factores pero desde luego el estrés emocional que o nos viene no nos creamos está ahí constantemente y ya Gaby centrándonos en lo que serían pautas nutricionales aunque es complejo dar pautas en general, ¿no? Pero hemos hablado del sistema inmune, hemos hablado de microbiota, hemos hablado de estreses como puede ser pues el propio estrés emocional, ¿qué consejos si pudiese haber algo genérico a nivel nutricional podríamos adoptar, la gente que nos está viendo podría implementar para tener un sistema inmune en las mejores condiciones posibles? Sí, yo creo que hay que yo siempre mando a la gente al principio a volver a ir a la naturaleza porque yo creo que la naturaleza tiene mucha información para darnos, o sea, al final nosotros como profesionales de salud somos canalizadores de esa información, la transmitimos pero realmente y siempre lo digo somos la única especie la especie que necesita aprender a comer, realmente los animales saben lo que necesitan comer, o sea, normalmente, ¿no? Entonces, vamos a reaprender porque tenemos un gran monstruo que es la industria alimentaria, ¿no? Que nos vende muchas cosas que no necesitamos comer, entonces, allí viene el problema, entonces, yo siempre digo la base de tu alimentación tienen que ser alimentos de la tierra, de la naturaleza, alimentos básicos, alimentos que están aquí, estuvieron allí por muchísimo tiempo, principalmente el sistema inmunológico requiere de todos los nutrientes, no hay ninguno que nos requiera porque necesitamos una gran cantidad de vitaminas y minerales y un perfecto equilibrio entre todos para estar realmente bien, entonces, todo lo podemos garantizar si la alimentación evidentemente es completa, pero sobre todo los alimentos vegetales, lo que es frutas, verduras, raíces, tubérculos, una gran parte de esos nutrientes, de hecho, deberían ser parte de la alimentación diaria en todas las comidas, deberíamos tener una buena cantidad de fruta y verduras, inclusive desde el desayuno, yo mando siempre unas hojitas de espinaca por la mañana o algo de tomate por la mañana, una buena cantidad de fibra y antioxidantes desde el minuto uno que tú te despiertes y luego complementarlo evidentemente con productos de buena calidad, sobre todo yo soy muy enfática en que si no eres vegetariano pues consume proteínas de calidad, sobre todo pescados, que para mí es la principal con el omega 3 en la alimentación, el omega 3 tiene un efecto antiinflamatorio brutal y una de las cosas que estamos descuidando en la dieta mediterránea actual, lo digo entre comillas porque cada vez es menos mediterránea, es el consumo de pescados azules, ¿no? que tienen tantos beneficios, tantos minerales, tanto omega 3 tan importantes y claro, es mucho más fácil comprarte pues un pollo y en filetes y hacerlo que comprar pescado, que huele, que hay que limpiarlo, que hay que ir a la pescada, bueno, bueno, si me pongo de arrecusa saben muchas, entonces, bueno, yo creo que hay que ir cambiando ese patrón de alimentación e irlo hacia una alimentación más antiinflamatoria, yo soy muy pro de promover lo que se llama alimentación antiinflamatoria que son simplemente alimentos más puro, más simple, rescatar los hábitos ancestrales, la cocina tradicional de antes, dejarnos de tantas historias, tantos precocinados, tantos congelados, tanto microondas, que yo creo que está, evidentemente, nos puede salvar en ocasiones, pero no puede ser nuestro día de hoy, evidentemente, y realmente si hacemos eso, ya estamos trabajando bastante a lo que es una buena alimentación, luego, abandonar el consumo por supuesto procesado de harinas, de azúcares, de tanto pan, que también al final es un procesado porque es una harina refinada normalmente lo que consumimos, y bueno, rescatar un poco esos hábitos, porque realmente los estamos perdiendo y es una pena porque la verdad es que cada vez estamos viendo más enfermedades y yo creo que no es casualidad, cada vez existen más dietas, yo digo que si tú le preguntas a un abuelo, a un tatarabuelo, nadie sabía casi lo que es una dieta porque la gente sabía comer bien y cómo es posible que ahora en el siglo, en esta época tengamos que aprender a comer, pero por supuesto, tenemos el monstruo de la industria alimentaria y hay que buscar orientación, porque la publicidad, etcétera, nos invade, nos invade cosas que no necesitamos definitivamente. Estamos en un bombardeo constante a todos los niveles, pero en nutrición también y como tú dices hemos perdido el sentido común, yo creo que si nuestros abuelos nos viesen se reirían de nosotros, probablemente con razón viéndolas todo lo que hacemos. Y Gaby, se habla también de que ha habido un descenso en el valor nutricional de los alimentos de hace 50, 60 años hasta ahora, que tal vez la densidad nutricional sea menor. En ese caso, ¿qué consideras tú respecto a los suplementos nutricionales? ¿Crees que son necesarios, que con una buena alimentación no hacen falta, que puntualmente están indicados? ¿Qué te parece a ti? Eso también es una realidad, no solamente tenemos suelos más pobres y eso hace que los vegetales, las verduras que comemos, tengan menos minerales, menos vitaminas que hace muchísimos años, ¿no? También tenemos más consumo agroquímico de fertilizantes, de pesticidas que aumentan los rendimientos pero que influyen en el valor nutricional aparte de la carga tóxica que tiene. Y otras de las cosas que también influyen mucho son nuestra capacidad absorptiva a nivel intestinal. Estamos viendo que los alimentos actuales son más propensos a que generen deficiencias porque tienen una absorción más pobre, ¿no? O tienen digestiones más comprometidas, digestiones y absorciones y eso lleva a déficits nutricionales a veces independientemente de la dieta. Yo sí trabajo con suplementos sobre todo porque trabajo con patologías normalmente inflamatorias, autoinmunes, con condiciones que requieren un abordaje específico, digestivas, donde tienes que dar un aplauso natural solamente con vitaminas y minerales sino muchas veces pues ayudar a las digestiones, apoyarlas con enzimas digestivas, ¿no? Restaurar un poco la bioquímica que se ha perdido porque es lo que ocurre, ¿no? Llevamos toda una vida cargando con unos hábitos a lo mejor inadecuados y claro, se presenta una patología y a veces solamente con cambiar la alimentación puedes lograr mejorar pero realmente para cerrar un proceso y restaurar de nuevo la bioquímica de ese organismo hay que suplementar con cosas, hay que dar ayudas. Entonces, bueno, soy muy de mandar suplementos en estos casos, por ejemplo, en el caso de la vitamina D, 88% de la población estamos en déficit, estamos en un contexto pandémico y no podemos permitirnos tener deficiencias y bueno, hay que subir niveles, hay que suplementar y así muchas cosas, ¿no? De pronto a lo mejor el omega 3 también, si la persona no consume mucho pescado o si tiene un déficit importante, ¿no? O si tiene una enfermedad inflamatoria, bueno, sí, hay que considerar la suplementación bien indicada y si la apoyo, sí. Además de una alimentación real, de fruta, verdura. Que una cosa no quite la otra porque suplementar no tiene nada si no estás comiendo bien. Que no sea una excusa, ¿no? Sino que sea un aporte adicional. Totalmente. Y respecto a la microbiota que también hablábamos, ¿cómo desde la nutrición podemos favorecer un equilibrio a nivel de flora intestinal? Bueno, eso es una relación directa. Al final, la microbiota o gran parte de los beneficios o de la relación que hay entre la dieta y la salud es por la microbiota. Es decir, la microbiota es la que recibe, la microbiota, bueno, vamos a empezar a definirla, es el conjunto de microorganismos que tenemos principalmente a nivel intestinal. Eso incluye bacterias, incluye parásitos, incluye cándida, hongos, e incluye virus también formando parte de la microbiota. Entonces, ellos están no solamente en el intestino, también están en otros organismos y sistemas colonizando y modulando y controlando la respuesta inmunológica y muchos procesos fisiológicos que se dan todos los días en tu cuerpo. O sea, digamos que cuando decimos, bueno, la cúrcuma me ayuda a la inflamación o la cúrcuma ayuda a tal cosa, muchos de los efectos que tienen ciertos nutrientes es que modulan o cambian la microbiota y eso hace que tu salud cambie. Al final son, nosotros si nos viéramos o tuviésemos todos unos lentes de microscopía todos los días, viéramos personas rodeadas y llenas de bacterias. Al final ellas no gobiernan a nosotros, son las que controlan un poco todos los procesos y por eso son tan importantes cuidarlos, Y por eso es que estamos viendo que muchos de los problemas de salud que tenemos hoy en día surgen cuando ella se desinvita, la microbiota, ¿vale? Entonces, lo que también se ha visto es que depende altamente de la dieta. La dieta es capaz de modular tu microbiota, de cambiar tu microbiota y la microbiota más cambia todos los días, o sea, puede cambiarte en 24, 48 horas en función a tu dieta, en función a tus niveles de estrés, en función a los niveles. ¿Qué pasa? Que evidentemente va a experimentar cambios, pero siempre va a haber una microbiota como tu propia microbiota, tu microbiota resiliente, que es esa microbiota que como que no se mueve mucho, ¿no? Que es la que está como basal en cada uno de nosotros. Pero sí que depende muchísimo de los hábitos que tengamos de vida, alimentación, actividad física, todo influye en la microbiota, o sea, absolutamente todo influye en tu microbiota, todas las decisiones que tomas todos los días, los enfoques que tienes en el día a día, el estrés que tienes, la luz solar a la que estás expuesta, el nivel de sueño que tienes, todo influye en tu microbiota. Lo que pasa es que estamos viendo cada vez más problemas digestivos que es la famosa disbiota, la famosa desequilibrio de la microbiota y que se relaciona con problemas como el intestino irritable, ¿no? Con diarreas o estreñimiento de repetición y estamos viendo que eso condiciona o hay gran parte de raíz de muchos de los problemas de salud que tenemos ahora. Entonces, esa microbiota por eso es tan importante cuidarla, entenderla, tratarla, porque al final si tú tratas la microbiota puedes tratar el resto de las cosas que pasan en tu organismo. Eso es lo que estamos cada vez viendo. Perfecto, perfecto. Impresionante, en 24, 48 horas me ha llamado la atención, responde a nuestro entorno. ¿Y algún alimento también para la microbiota que favorezca, se habla de incultidos a veces, o al revés, también alimentos que sean perjudiciales, que a lo mejor resulta que los mismos que son malos para la microbiota son malos para el sistema inmune y para todos? ¿Cuál les recomendarías si dirías que dejásemos? Claro, aquí pasa lo mismo más o menos que te estaba explicando antes. Todos los alimentos que te hacen bien, que favorecen un buen sistema inmunológico, es porque ayudan a tu microbiota. Es decir, todo lo que expliqué antes, esos alimentos a la tierra, esos alimentos naturales, ayudan a la microbiota. Es decir, son necesarios para tu microbiota. La microbiota, de hecho, necesita mucha fibra, es importante consumir buenos niveles de frutas, de verduras al día, de fibras. ¿Qué pasa? Muchas veces cuando se desequilibra la microbiota, perdemos la capacidad de digerir la fibra. O de pronto a lo mejor comemos muchas verduras y nos sientan mal, o comemos legumbres y nos sientan mal. Eso es muy común, ¿no? Personas que no pueden digerir las lentillas, no pueden digerir los garbanzos. Y eso ocurre porque hay una alteración en la digestión y posiblemente una alteración en la microbiota. Entonces, no es normal no puedas digerir estos alimentos. Lo normal es que puedas digerirlo. Entonces, ahí lo adecuado sería tener una intervención específica para mejorar evidentemente esa condición, esa digestión y que puedas ser capaz de digerir las fibras porque las fibras son importantes y necesarias para una buena microbiota. Luego, evidentemente, pues tomar buenas cantidades de omega 3 es importante también para la microbiota. Se ha visto en la microbiota las grasas antiinflamatorias son súper importantes y el omega 3 es fundamental en ello. Luego, para la microbiota también, en este medio moderno, hace también falta muchas veces ayudar a la microbiota con organismos o microorganismos exógenos, ¿vale? Ahí entran, por ejemplo, lo que tú decías, ¿no? Fermentados o aportes probióticos de, por ejemplo, bebidas como la kombucha o el kefir o probióticos en cápsulas, ¿no? Que también son útiles no solo cuando tenemos tratamientos como antibióticos sino cuando queremos mejor nuestra salud, nuestra inmunidad, nuestra microbiota, ¿ok? Y en este caso, pues, sí que son recomendables porque también estamos expuestos a muchos químicos, muchos metales pesados, muchas aguas con contaminantes que también deterioran la microbiota, entonces al final a veces hay que también proponer nuestra microbiota con probióticos. Sí, un poquito la recomendación, pero bueno, tratar la microbiota y mejorarla es súper extenso y súper complejo porque también hay un factor emocional, ahí entra todo, es súper, súper diverso, sí. Al final somos un tetris de muchas piezas todas relacionadas y hay una sinergia, si tú empiezas a cuidar una parte es más fácil que las otras también mejores, ¿no? Alguien lo que tú dices, actividad física, gestión emocional, microbiota, nutrición, todo hace un conjunto. Lo absoluto, o sea, al final nunca es un factor aislado, siempre es una mezcla de factores lo que va a ser la diferencia y por eso también cada caso es particular, o sea, por ejemplo, escribían a veces en el chat lo escribían antes, ¿no? A mí no me sientan bien las fibras, a lo mejor me sientan los probióticos, claro, si tienes una anisbiosis previa, si tienes una microbiota ya en desequilibrio, puede que algunas cepas probióticas de algunos microorganismos no te vengan bien, en ese caso lo mejor es llevar un proceso guiado, ¿no? Acompañado, una intervención específica. Lo normal es que puedas desvir las fibras con regularidad, con normalidad, que puedas tomar fibras de verduras, de frutas, que puedas tomar raíces, que puedas tomar tubérculos sin problema y que si le tomas un probiótico no te sientes mal a menos de que o ese probiótico no te sientes mal o hay una disminución previa que hay que trabajar y tratar, ¿ok? Entonces, es importante, sí. Al hilo de esto, justo nos preguntaba antes Nani, Daout, sobre probióticos y yo aquí quería también consultarte, hay gente que duda si hacer un periodo de toma de probióticos ocasionalmente, si vincularlo, como tú decías, a antibióticos o si realmente es algo que se pueda mantener, dado que la microbiota no suele estar en un estado óptimo, si es algo que se pueda mantener durante un periodo largo de tiempo. ¿Qué opinas? Yo para individuos normales, normalmente recomiendo dos veces al año hacer un ciclo de probióticos, normalmente de un mes, para reimplantar la microbiota, ¿vale? ¿Por qué? Porque evidentemente es lo que te decía, estamos en un contexto moderno bastante amenazante, ¿no? comemos alimentos con pesticidas, comemos alimentos con agroquímicos, tomamos agua muchas veces clorada, estamos en un ambiente con muchísimos contaminantes, todo afecta a la microbiota, el estrés moderno afecta a la microbiota, la alimentación también, entonces son tantos los factores que van en contra que evidentemente en los años no hacía falta tomar probióticos porque el contexto era muchísimo menos amenazante, ¿no? Pero hoy en día se hace necesaria, al igual que la suplementación con ciertas vitaminas y minerales, también aportar pues probióticos a nuestro cuerpo, ¿no? Y luego puedes tomar bebidas fermentadas que también tienen un aporte probiótico interesante, ya sea kefir, kombucha, todos ellos también, chucrut, que lo puedes hacer en casa, entonces se pueden buscar otras alternativas, ¿no? Ya en el caso de que existan patologías digestivas, de que existan problemas digestivos, de que existan inclusive patologías autoinmunes, yo ahí sí que recomiendo pues a lo mejor tener una intervención más específica para hacer un poco más guiada, más prolongada, y por supuesto si tomas antibióticos es importante tomar probióticos, pueden ser durantes pero seguras y siempre después es importantísimo aportar probióticos para poder reimplantar esa microbiota y volverla a poner un poquito a punto después con un tratamiento antibiótico, ¿no? Fenomenal, perfecto. Pues mira, si te parece vamos dando paso a algunas preguntas. Mira, nos pregunta MDC, tiene colitis ulcerosa y dice que no sabe muy bien cómo gestionarlo, ¿qué podría comer? ¿Alguna recomendación? Mira, en el caso de las enfermedades inflamatorias autoinmunes como puede ser la colitis ulcerosa o el Crohn, yo sí que recomiendo llevar un proceso guiado. ¿Por qué? Porque es muy diferente una enfermedad inflamatoria que está en brote a cuando una enfermedad inflamatoria está en revisión. Cuando estás en brote a veces hay que quitar las fibras, hay que hacer una intervención más específica, cuando estás en revisión se puede llevar a una dieta más antiinflamatoria, más completa y sobre todo asegurar como les dije el aporte de vitaminas A, D, E y K que son vitaminas nicosolubles que tienden a una mala absorción y el resto de los nutrientes que también serían importante también pero en este caso es importante ser llevada. Sí, sí. Perfecto. Sí, totalmente de acuerdo. Mira, nos preguntan también respecto precisamente a estos alimentos que pueden favorecer la microbiota si se podría tomar kéfir a diario. Sí, no hay problema. Hay personas que toman y tribus ancestrales que tomaban bebidas fermentadas casi a diario entiendo que es kéfir de agua ya el kéfir lácteo no lo recomendaría a diario pero el kéfir de agua se puede tomar perfectamente un vasito todos los días no sé qué cantidad tomas pero un vasito suficiente no sé si tampoco si lo tomas todos los días pasarte de allí y se puede tomar sí. Y relacionado con esto respecto a los lácteos ¿qué opinas? Porque también hay opiniones encontradas. Claro, aquí también pasa lo mismo ¿no? Los lácteos han cambiado mucho a lo largo de los años o sea no es igual un lácteo de un animal hace muchísimo tiempo tomaba a lo mejor mucho más pasto que el de ahora eran animales muy hormonados con la cantidad de hormonas que ven ahora y ha cambiado muchísimo la industria láctea también en ese sentido ¿no? Entonces pienso que primero no hace falta tomar lácteos es un mito que necesitemos tomar lácteos para estar bien para tomar calcio segundo si la persona está enganchada a los lácteos y tiene muchísimo tiempo tomándolos yo lo que recomiendo es pasar a los lácteos de oveja y de cabra cuya proteína la proteína la caseína en este caso de la leche de oveja y de cabra es una caseína mucho más digerible mucho más pequeñita genera mucha menos inflamación intestinal y se digiere mucho mejor ¿vale? Entonces la caseína de la leche de vaca es una molécula mucho más grande tiende a causar muchos temas de inflamación sobre todo en personas que tienen un intestino ya permeable un intestino ya inflamado y no contribuyen a una buena digestión en estos casos entonces yo soy partidaria de lácteos lo menos posible y si es posible de cabra o de oveja sí Perfecto antes nos preguntaban también en el chat si pasabas consulta y cómo se podía solicitar consulta contigo Sí Bueno trabajo bajo todas las modalidades tengo tanto programas grupales que trabajo en conjunto y también trabajamos consultas individuales con mi equipo de trabajo una serie de profesionales maravillosos que trabajamos juntos atendiendo patologías tanto inflamatorias autoinmunes digestivas hormonales ¿no? y también una perspectiva integrativa una perspectiva por tu mente ¿no? y entendiendo cómo el contexto físico y emocional también pueden condicionar la salud ¿no? que también es muy importante siempre considerarlo es un equipo también formado por médicos nutricionistas psicólogos ¿ok? eso de forma individual y luego los programas grupales que son conmigo y que también cambiamos hábitos aprendemos hay educación nutricional hay sesiones grupales bastante dinámico en mi web pueden ver toda la información que es nutrigavis.com ahí tienen muchísima información para revisar cursos y cositas también interesantes si quieren echarlo nutrigavi.com perfecto bueno también nos preguntaban antes que si se iba a quedar grabado sí se va a quedar grabado vais a poder volver a ver toda la información que está compartiendo Gaby tenemos si te parece un par de preguntitas más mira nos dice Miriam Pecas hace OMAR y dieta cetogénica hace tiempo dice que baja de peso pero que luego sube y que se estanca si tienes alguna recomendación y yo aprovecho y te comento también si ese problema de bajada de peso puede relacionarse también con una microbiota que no esté en buen estado claro aquí para opinar me haría falta evidentemente ver el contexto del paciente yo no soy partidaria de las dietas cetogénicas a largo plazo las considero una intervención interesante cuando queremos tenemos un objetivo metabólico un objetivo específico que queremos alcanzar ¿verdad? en alguna patología específica pero no prolongadas a largo plazo y más como estamos teniendo pues altibajos en inflamación en peso corporal ¿no? porque en salud metabólica porque ya ahí nos está hablando de que no está causando el efecto que esperar entonces yo en ese caso recomiendo valorar a ver qué está pasando porque puede haber una alteración microbiana a nivel de disbiosis puede haber deficiencias nutricionales puede haber alteraciones hormonales tiroides que a lo mejor se agraven con la dieta hay que ver evidentemente el contexto sí al final no hay no hay un traje para todo hay que conocer uno a uno cuando hablamos de patologías específicas es difícil es difícil pues mira alguna pregunta más tenemos muchas pero vamos a intentar responder alguna más Silbleb nos dice ¿qué recomendaciones podrían establecerse para el estreñimiento? vale para el estreñimiento es diverso ¿vale? o sea ¿por qué? porque hay diferentes causas hay diferentes evidentemente motivos por los cuales puedes estar estreñida una es la alimentación una de ellas tengo en mi Instagram una serie de posts bastante recientes sobre estreñimiento tengo también un ebook que comparto con un colega con mi colega Ramón del equipo donde también hablamos de estreñimiento a fondo y donde también explicamos pues a raíz del estreñimiento cómo trabajarlo qué suplementos tomar y que también qué tipo de alimentación llevar también tengo la disponibilidad de todos aquí un ebook un ebook que también tengo que es sobre alimentación antiinflamatoria que es la alimentación que si quiero llevar casi por todas las de la población para prevenir enfermedades entonces a esa persona que tiene estreñimiento le diría primero descargate el ebook gratuito lee lo que es la alimentación pon en práctica esas recomendaciones y complemente esa información con el ebook de estreñimiento donde vas a tener pautas específicas para el estreñimiento donde puedes aprender también por qué te estás estreñida qué prácticas a lo mejor de alimentación estás haciendo que no están bien y por supuesto tener ayudas específicas con suplementos con hierbas con cositas que te ayuden a restablecer ese tránsito digestivo sin caer en un laxante que al final evidentemente me genera un círculo vicioso y no me resuelve el problema perfecto pues qué bien cuánta información pones a nuestra disposición también en tu web ¿verdad? sí está en el enlace de mi perfil cuando entras en mi perfil de Instagram aparece el link free aparece todo aparece el link gratuito mi tienda el ebooks que ya el libro de estreñimiento un libro de salud digestiva los programas las consultas todo está allí también más fácil magnífico pues allí buscaremos y ya Gaby para terminar en la fundación en vivo sano siempre nos gusta que sea todo práctico y dar ayudas muy sencillitas para que cualquier persona poco a poco peldaño a peldaño empiece a cuidarse para todos los que nos están viendo ahora mismo y los que vean el vídeo a futuro si tuvieses que decir una cosita una muy fácil por la que empezar ¿qué le recomendarías? le recomendaría ir a la naturaleza yo creo que es lo que tenemos que hacer todos primero porque la naturaleza te enseña te enseña muchas cosas como por ejemplo realmente comer la estación comer la temporada ¿no? que es fundamental cuando lo ves en la naturaleza así que todos los que tengan un espacio cercano en la naturaleza todos los que se puedan escapar del ruido de la ciudad del ruido de la mente vayan al campo vean como lo que crece en la época de en cada época ¿no? y reconcíguense realmente con estos ritmos naturales que tienen la naturaleza y que tienen la vida humana ¿no? y que hemos descuidado te permitirá moverte primero que ya es bueno y también te permitirá poco a poco ir obteniendo información por supuesto que la alimentación es fundamental ya poseer a disposición y los que se lo pueden descargar pueden aprender pero yo creo que hay que empezar por esto para realmente entender cuán desconectados estamos de lo que del ritmo que deberíamos llevar y de lo que tenemos que comer y hay mucha información que no yo la naturaleza te puede te puede dar ¿no? entonces es nuestro ecosistema no es nuestro hogar primero antes de de las casas y tenemos que volver un poco a ella perfecto pues Gabriela Pocobi Gabi muchísimas gracias por tu generosidad por tu experiencia y por la dedicación que has tenido gracias a todos los que nos estáis viendo también y un abrazo y hasta siempre gracias Alfredo por la invitación y nada encantada siempre en compartir en divulgar y en que todos aprendamos porque creo que bueno hay que compartir hay que compartir lo que se sabe y que todos estamos aprendiendo al final así que es un aprendizaje continuo muchísimas gracias gracias a todos hasta luego hasta luego hasta luego